Ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que ese no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites